Muy buenas tardes a todos. Hoy lunes ya 17 de agosto damos nuevamente nuestro reporte para COVID-19. La región de Aysén mantiene 15 casos activos por esta enfermedad, sumando a la fecha un total de 83 pacientes que se han recuperado del COVID-19 con un acumulado de 98 casos en cinco meses de pandemia en la región de Aysén. 6.061 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 5.913 han dado negativo para COVID. Tenemos con corte a las 9 de la mañana del día de hoy 50 exámenes pendientes para resultados y del total de muestras realizadas tenemos una tasa de positividad del 1,6%, una tasa de testeo diaria de 33 por 100.000 habitantes y en cuarentena mantenemos 356 personas de las cuales corresponden a nuestros 15 casos activos, a 50 personas que esperan el resultado de su examen, a 30 personas por ser consideradas contactos estrechos aún y 261 personas en cuarentena preventiva obligatoria por haber ingresado por algún punto de nuestro cordón sanitario. Haciendo uso de nuestras residencias sanitarias tenemos a 14 personas. En el estado de salud de nuestros pacientes podemos informar a ustedes que de nuestros 15 casos activos 12 se encuentran asintomáticos en su domicilio o en residencia sanitaria terminando gran parte de lo que fue su cuarentena por COVID-19. Sin embargo mantenemos tres pacientes hospitalizados principalmente nuestra gestante que ya está prácticamente recuperada de el COVID-19 terminando su periodo de cuarentena se mantiene hospitalizada para ser dada seguramente próximamente de alta para evaluación de la unidad fetoplasentaria. En relación a otro paciente que se mantiene hospitalizado en medicina, quien se encuentra en buen estado de salud, casi asintomático de la enfermedad y sin requerimientos de oxígeno. Y finalmente nuestra paciente que se mantiene en una cama crítica, en recuperación franca, rehabilitación por parte de los equipos integrales que existen en el hospital regional Coyhaique. Finalmente y fuera de reporte, informar a ustedes que no hemos tenido más casos positivos en relación a los contactos estrechos del brote familiar que tenemos en Aysén. Continuamos con la vigilancia epidemiológica de cada uno de estos contactos estrechos. Sin embargo no se han reportado más usuarios con sintomatología. Y en base a esto mismo es que continuamos con la búsqueda activa a través de la toma de PCR en personas asintomáticas, principalmente en donde exista aglomeración de personas o de grupos familiares, en pacientes principalmente asintomáticos. Y es así que durante esta semana vamos a estar en el Galpón Municipal, vamos a estar con algunos usuarios del Centro de Referencia Aikén. Vamos a estar en el CCR Las Quintas, con Migrante del Campamento, Galpón Municipal. Vamos a estar también dos días en Puerto Aysén, el día miércoles y el día viernes en terreno en Puerto Aysén, con funcionarios del Centro de Referencia Aikén. Y también, ¿no es cierto?, continuamos durante toda esta semana entre, como ya les dije, el campamento y el Centro de Referencia Aikén. Sin embargo, nos parece sumamente importante recordar a las familias, a la comunidad, que si tienen algún síntoma de resfrío, tos, fiebre, dolores musculares, aun cuando no sea necesariamente con fiebre, pero sientan esas molestias musculares, sientan un dolor en la garganta, estén con moquillo, consultar en un centro de atención primaria de urgencia, ya sea, ¿no es cierto?, en cualquiera de los 12 FAM o en un servicio de urgencia para ser evaluados por médicos y determinar si esos sospechos o no de COVID-19. Recordar que en general no existe otro virus circulante en la región de Aysén. Por lo tanto, si hay alguien que esté con síntomas de gripe, de resfrío, las probabilidades que sea un COVID-19 son altísimas. Por lo tanto, hoy día los invitamos a ser más proactivos, más activos en concurrir a un centro de atención para toma de PCR y determinar si está o no infectado y poder rápidamente buscar sus contactos estrechos y generar la trazabilidad y el aislamiento oportuno para llegar a tiempo, principalmente a un adulto mayor o un enfermo crónico. Paso a paso nos cuidamos es la guía de autocuidado, ya bajo este protocolo nacional modo COVID de vida, en el cual queremos volver a reiterar las medidas sanitarias básicas con las que debemos vivir y convivir en el futuro, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, la higienización de los espacios públicos y los espacios más íntimos. Pero hoy día vamos a recordar nuevamente la utilización de la mascarilla. Se entenderá por mascarilla cualquier material que cubra nariz y boca para evitar la propagación del virus. El uso de esta mascarilla es obligatorio y por lo tanto fiscalizable y punitivo en transporte público o privado, ascensores o funiculares, espacios cerrados, espacios comunes de condominios, vía pública de zonas urbanas o pobladas, donde se realiza la excepción al uso obligatorio de mascarilla, personas comiendo en lugares especialmente habilitados para esto, integrantes de una misma residencia o de un mismo domicilio en la residencia, personas que se encuentran solas en un espacio cerrado. Cuando hay solo dos personas en un espacio cerrado, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto estrecho entre esas dos personas. Personas que se encuentran ejecutando alguna actividad deportiva autorizada. Personas que desarrollen actividades donde se utilice el rostro, la voz como medio de expresión, tales como filmaciones, grabaciones, presentaciones escénicas o musicales, pero por un periodo máximo de dos horas y con un máximo de diez personas las que pueden estar sin la utilización de la mascarilla. Esto pensando en un montaje de una obra de teatro que puedan haber diez actores simultáneos en escena o pensando en una presentación musical por un máximo de dos horas en el cual existan no más de diez personas que estén realizando este acto musical. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy. Nos vemos mañana martes 18 de agosto. Cada territorio y comuna del país se encuentra en una de las cinco fases del paso a paso. Por eso es importante que a medida que se vayan levantando las cuarentenas y las medidas restrictivas, tengamos incorporados hábitos para cuidarnos y cuidar a otros. El modo COVID es una nueva forma de realizar actividades cotidianas tomando medidas de prevención que ayudarán a reducir la probabilidad de contagio de coronavirus. Esta forma de vida puede sea permanente o durará al menos hasta el desarrollo y masificación de una vacuna. Cuando vayas a plazas y parques, respeta las medidas establecidas para prevenir el contagio. Evita el uso de juegos infantiles, bancas o estaciones de ejercicio. No uses bebederos de agua. Mejor lleva siempre tu botella. Aplica alcohol gel en tus manos y no olvides tu mascarilla. Si vas a la feria, lleva una lista de compras. Porta tu propia bolsa. Respeta el orden de llegada y las medidas establecidas en el lugar. No consumas muestras de alimentos y toca solo lo que vayas a comprar sin olvidar tener tu mascarilla puesta. Si te vas a juntar con otras personas, respeta la cantidad de gente de acuerdo a las medidas establecidas y prefiere los lugares abiertos. Evita compartir alimentos de un mismo recipiente y sanitiza todo lo que podría ser usado por otros antes y después de la reunión. Usa mascarilla mientras no estés comiendo y mantén una sana distancia física. Al regresar a casa, utiliza alcohol gel al 70% antes de tocar las llaves para abrir la puerta o al tocar el timbre. Quítate los zapatos antes de entrar y aplica una solución desinfectante en la suela de los zapatos. Una vez adentro, quítate la ropa y por el revés, colócala en una zona aislada y ponla a lavar. Quítate la mascarilla tomándola por los extremos y finalmente lava tus manos y cara con abundante jabón y agua.